¡Muchas queridos! Del norte vengo, salteño soy, maquiando este el amor Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón Mierda querida, soy tu cantora, esa es mi condición Con mi canto vivo, por la buena sigo, hacia tu esencia, amor Si algún día me vuelvo raíz, pa' lo santo mi canto se hará Y al llegar Chac, tu sol mataco, siempre me voy a alundar Yo soy chaqueño de pura sepa, por si gusta mandar Quebracho altivo, tu hermano soy, y sangro en tu dolor Achador curtido, camino al olvido, trae en tu rastro voy Achador curtido, camino al olvido, trae en tu rastro voy Por su nariz, cancha, guaracor, reda y desolación Como en un espejo tiro en el verbeco, un espinel de amor Si algún día me vuelvo raíz, pa' lo santo mi canto se hará Y vaya en el chat, tu sol mataco, siempre me voy a alumbrar Yo soy chaqueño de pura sepa, por si gusta mandar Chacarera primera Chacarera primera Así te declaro yo, que has adueñado de mí Has conquistado mi corazón Culpable de cambiar mi propia voluntad Me obligas cuando te vas a convivir con la soledad Culpable por dejar tu huella en mi piel Que no se pueden borrar, por eso nunca te olvidaré Culpable de este amor, así te declaro yo Que has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Me duele el corazón Si lejos estás de mí, no me lo puedes negar Soy la culpable de mi sufrir Culpable de llenar mi pecho con el corazón Del beso que alguna vez tenía, el juego de la pasión Dejando la verdad, hermano de la razón Soy la culpable también por ser la causa de mi dolor Culpable de este amor, así te declaro yo Culpable de este amor, así te declaro yo ¿Qué has adueñado de mí, has conquistado mi corazón? Culpable de este amor, así te declaro yo Filpable de mi corazón Me tienes encadenado A su corazón de piedra De su indiferencia Prisionero yo soy Soy presa de su capricho Su juego de amor Y me atrapa Conquista mi alma Sin tener compasión No hay caula que la retengas Pájaro libre el viento Solita sin dueño Siempre quiero hablar A disque como ninguna La sin corazón se llama Como mi capo Revoloteando se tapa Quiero que mi voz El río cruce sin hablar Va a poder volver Por el vermejo a tardar Dicen que mi voz Sin paraderos avienta Es mi corazón Un puerto libre para amar Solo por cantar La fama supe yo ganar Es ser mi cantor Y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar Donde está el cielo El dolor Tengo a mago aliento Tengo el oficio de canto Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo Y en tus lágrimas Se mira el cielo Se mira el cielo Y en tus lágrimas Mi tarellita Se mira el cielo Como dos estrellas Brillan por la luna Se esconden toditos Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Se esconden toditos A mitad de allí Ya no hay ninguna Achala ahí mi sueño Que se lo leo Pero la distancia Me roba el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte Y grita Y grita De mi Que ¡Añoro tu pelo! Tan negro y sedoso No vuelvo al recuerdo Que es muy penoso Que es muy penoso No vuelvo al recuerdo Que es muy penoso Que es muy penoso Y tu pollerita Baila en mis lugares Revele a tu añuelo En los carnavales En los carnavales ¡Añoro! 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 Achala ahí mi sueño Que es el volverte a ver Pero la distancia Que me roba el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscar y te vi, dale y te vi que Si en las callan callan, sueltan un gemir Seguro es don Amancio tocando el violín Su violín de hechizo, coso y sonador Corazón de Algarroba, mi hijo mixto Samba y chancarera, pide el bailarín Al copa de un lejero, empieza a latir Si en las callan callan, sueltan un gemir Seguro es don Amancio tocando el violín Canta manchita que en el Algarroba Viva la Pachamama para carnaval No quiero al Anancio, no se haga el hogar La luna que era para bailar Como canta el río por cantar no más En toda Rusia no nos compra nada lugar Se las calla de calla, suelta nunca a mí Seguro es Don Amancio, Cáucalo el Lodín Dicen que allá en Campo Gallo el marteco día lo encontrará Él hace como lucero, nunca se cansa de trasnochar Dicen que allá en Campo Gallo el marteco día lo encontrará De pie a pie está degustando arrozos para ver a la diversión Descalzos se ponen a zapatear bailando alegre a su corazón Y si no le falta el vino se va a quedar otro rato más Si una mujer lo quiere dejar, no dice nunca ni sin hino Es desconfiado como el chacá para entregarle a su corazón Tiene por pena el olvido de una mujer que lo enamoró Por andar Diego se olvida el marteco día de regresar Y si no vuelve su rancho seguro y para en algún lugar Por andar Diego se olvida el marteco día de regresar A que no invita no esperará No va a perder nunca en ocasión Desaparece sin avisar y vuelve cuando ha salido el sol Y desmenado el camino amanecido lo encontrará Para los tiempos del carnaval no tiene rumbo ni dirección Para la leyenda no ven por ahí Luchando penas del corazón Dicen que allá en Campo Gallo el marteco día lo encontrará ¡Felicidades! 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 zv zv